Loli, Doctor, Trapo, Luis. ¿Qué pasa? Eh, avísenme si necesitan algo de Los Ángeles, San Francisco, San Antonio. Ah, ¿te vas a Estados Unidos? No, le rizo a todos los santos y pensaba pedirle para ustedes. Ah, si no vas a tomar el pelo te puedo decir, Cota. Mejor sigamos escuchando lo mejor del Club del Moro. Esto es lo mejor del Club del Moro. Y prepárate, porque a las cinco y media de la mañana nadie se quiere quedar afuera de un nuevo episodio del club más famoso de la Argentina. El Club del Moro. Especialistas en Mañanas. Tres silhouettes, tell me it's over. The shadow knows that shadow's me. I won't fall or cause you trouble. Oh, that's the last thing I'll ever do. But before I leave your life completely, tell me, who wears this shoe? Darling. Lord knows the day's just getting longer. The night's gonna call with you on my mind. I feel like I've loved you, but playing the same song all the time. If these crazy dreams don't kill me, it's more than I can take from you. Not knowing where or when I see you. Not knowing, darling, who wears these shoes. My friends, I say, I'm going to pieces. I say that's fine, but if I lose, I want to know who's in my first step. I want to know who wears these shoes. But if I think I'll be crazy. See the facts, but if they're true, I want to know who's in my first step. I want to know who wears these shoes. Buen día para todos, amigos. ¿Cómo están? Mitad de semana, miércoles 21 de febrero de este mes más corto. Nos despertamos juntos. Cuando la ciudad todavía duerme, vos estás acá haciéndonos el aguante. Tal vez recién te despertás. Tal vez seguiste de largo, ¿no? Volviendo a casa. Bueno, hagas lo que hagas, bienvenido. 24.8, la temperatura en la ciudad. Así comenzamos con Elton John. ¿Quién se pone estos zapatos? Eso es lo que te preguntás vos cuando no los encontrás en la casa, ¿no? Que querés salir con el tiempo justo. Y claro, hay cosas que te hacen demorar más. Ni hablar de las llaves que se te pierden, no. Me pasó, me pasó muchas veces. Soy Kevin Alterman, hasta las cinco y media de la mañana compartimos lo mejor del Club del Moro antes de que llegue Santiago y todo su equipo. ¿Empezamos? Vamos. Chicos, hoy es el Día de la Pipa, una cultura milenaria que celebra su día. A diferencia del cigarrillo, se fuma, que se fuma a ritmo mecánico. La Pipa está considerada más un hobby que un vicio. Mirá. Ajá. Recién comentábamos hace un rato que uno no ve pipa ahora, gente con pipa. La pipa viene de la edad de piedra. Viste, milenaria. Los balcones estos. El hombre aprendió a aspirar el humo a través de una caña con un pequeño bracero. Es decir, la pipa fue el origen de todo. Sí. De todo lo que viene. ¿Viste el vapeador de ahora? Sí. Sí, viene de ahí. Viene de la pipa. ¿Han fumado? Pipa nunca, jamás. No, pero pucho algo. pucho sí, sí. ¿Fumaste? Sí, fumé, fumé. Porque esta cosa de cuando vos sos joven y te querés sentir más canchero y entonces fumaba un cigarrillo social, por suerte lo abandoné. O las películas de Olmedo. Claro. ¿Fumaste Anita? No. Yo tampoco nunca. Vos pensás que yo empecé a trabajar en radio y se podía fumar adentro de un estudio. ¡Qué locura! ¡Qué locura, sí! ¡Qué locura! Es más, yo entraba al estudio y tenía olor a faso adentro del estudio y estaba como todo amarillo de nicotina las paredes. Las minas fuman en general, Pipa no. ¿Has visto una mujer? No, es más de hombre. Me parece que es más masculina. Cuando yo trabajaba de asistente que todavía se fumaban en los estudios de televisión. Claro, bueno, yo he visto camarógrafos sosteniendo la cámara. Con el pucho ahí, en los estudios de televisión, chicos. Y en los aviones se fumaba, horrible. Sí, yo me acuerdo que en los aviones se fumaba. Sí, espantoso. Escuchame, Fer, ¿vos nunca fumaste? Jamás. Ustedes no son adictos. No, Por eso. Cuando estás adictiva. ¿Y cuál es la adicción que tienen? Porque la gente que fuma es justamente una adicción. Yo vi en Gran Hermano desde un presupuesto de 200, se gastaron 50 en... ¡Qué locura! En puchos. En puchos, ayer con esa compra que hicieron en Gran Hermano, tenían 200 lucas, 50 lucas en cigarrillos, 150 en carne. Compraron como el traste y nadie se enojó. Carne y pucho. Pero ayer dijo... No, ni pucho, yo estaría indignada. Y la dieta. Sí. Ayer dijo Sol Pérez algo que es cierto. Se ve que ninguno pasó hambre nunca ahí. Porque no saben hacer nada con la cocina. No, pero tienen terror de exponerse. Porque a mí me llegas... Si tenemos 200... Sí. Y me estás 50 para puchos, y encima vas y no compras nada... Ni huevo, ni arroz, ni esas jornadas. No tienen idea de cómo administrar una carta. Ni idea. Ni idea. No, pero tenés que comprar huevos, harina, manteca, arroz, claro. Te harina la usan mal. Si hay pollo, como compran tres pollos, hacen los tres pollos. No es que hacen arroz con pollo. Claro. Pero aparte cuando fue Romina el otro día les dijo, comprar cortes es muy caro. Ustedes tienen que comprar carne picada. Claro. Y de ahí sacan la proteína cuando no tienen recursos. Cuando tienen poco presupuesto. Claro. Y después compren cosas para que les rindan, para hacer mucho. Polenta, arroz, fideos, sal de tomate, harina, manteca, azúcar. Pueden amasar. Claro, es la idea. Isabel les dijo ayer, yo hice 19 pistas. Pero te das cuenta que nadie tiene, ni idea, ni idea. Bueno, ¿cuál es tu adicción? ¿Qué no podés controlarte? ¿Cuál es el sexo? El sexo por mí puede pasar a 10.000 kilómetros. ¿En serio? Sí, en serio. No me parece tan importante. Ustedes. Qué título, Edith. Qué título. No me interesa más el sexo. Hay un montón de gente que piensa como yo. Acá están todos, ustedes están todo el tiempo calientes. Así que está sobrevaluado. Sí, Ustedes están todo el tiempo calientes. Es por beber. Bebes así. Igual para mí es como una compuerta. O sea, vos abrís la compuerta, viste que abrís la compuerta, cuanto más lo hacés más tenés ganas. Cuanto más abrís la compuerta y queda fluyendo el río. Acá está muy, muy, con la compuerta demasiado abierta, me parece. A mí me gusta. Bueno, que vos tengas la compuerta cerrada. O sea. ¿De qué nos está tratando? Porque me siento incluida, te digo. Sí, claro. No te enojes. Estás incluida, Estás incluida, porque estás casi promiscua, casi en el grupo de los principios. Estoy orgasmeando. A mí me cuesta mucho ahorrar, me cuesta, me gusta gastar plata. ¿Te gusta estarleíta? Sí, me gusta gastar la plata. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Por ejemplo, gana una plata y sé que voy a ganar una plata y invito a comer a todo el mundo. Ah, me gastás a cuenta. Estás a cuenta. Qué genial eso. Este es terrible. Bueno, vos, Fernando, ¿qué? La panera. Ay, la panera. La panera. Es una adicción, pero a veces, viste, no tengo la llave de corte, no me funciona muy bien. Digo, basta, no me traigan más pan. El otro día, escuchá, me traen un pedazo de pollo para comer antes del programa y trajeron una tirita, pero una tirita debería haber tenido siete, ocho pancitos miñones chiquititos. Ay, qué rico, que son crocantitos. Estaban recién hechitos, pedazo, tres hielos, coca cero, lleno, y empecé con los pancitos. Los siete adentro. pensé que me hace así, me tomé todo para comerme el pan. Claro. No, 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 me comí toda la coca con pan. Claro. Pocos placeres en la vida más ricos que el pan con... Me pasa lo mismo. Y hay algunos restaurantes ahora que te traen unas paneras con distintos estilos. Claro, pan de pizza, miñoncito, pan de pizza, pan de pizza, pan de pizza, pan de pizza. A mí me gusta el común fresco. ¿Pero te gusta con más miga o con menos miga? Con lo que venga. No, porque está el francés y el miñón. Claro. El francés es para hacerte un sándwich de mortadela. Que yo el PBT también va cuando quieres. Sí, qué rico. Sí. A ver, ¿vos qué no podés controlar? Me gusta mucho el queso. ¿Queso también? También. Bueno, ¿saben que la gente que hace catering te dice siempre que lo que nunca falla es la tabla de quesos? Que nunca falla. Nunca. Y lo caro que está, hablando de las cosas caras. Igual toda la vida fue caro queso. El queso bueno, bueno siempre fue caro. Y qué buenos quesos que tenemos acá en Argentina. Espectaculares. Sí, espectaculares. ¿Vos costiste que no podés controlarte los hombres? Los hombres, la comida, el carillo, el champagne, el gin tonic. Si quieren sigo con la lista. No, está bien, hasta ahí tenemos. ¿El gin tonic te gusta? Sí. Ay, yo vine muy del... Me gusta el gin tonic, me gusta el champagne, me gusta... A mí el vino no me gusta. Y me hace reír la gente que toma el vino y dice, ay, este tiene un sabor amaderado de no ser... Sí, pero hay gente que sabe, vos también. ¿Y vos que no te podés controlarte? Yo café, el pan seguro, media luna y café. Me encanta el café. Ah, sanguí de miga tampoco puedo controlar. Ah, sanguí de miga. Yo no puedo controlar lo dulce. Claro. En mi otra vida fue una laucha. Porque a mí, chicos, el dulce, cuando yo sé que hay algo dulce en mi casa, lo sueño. Lo vas pensando antes de llegar. Lo pienso. Claro, porque vos... Si una caja de alfajores, yo estoy pensando que esos alfajores estarán a la cena. ¿No da lo mismo un lemon pie que un panqueque? Lo que pasa es que cuando te baja la glucosa... Necesitas cualquier cosa. Sí, y... ¿Y sos de los que termina el paquete? ¿Viste que hay gente que... No, 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 no. Yo tengo una conducta para eso. Si ahora traen un paquete de rumba que me fascina, voy a comer dos. Claro. Nada más. Nada más. Y ahí dejo. Guardas dos para después y ya sabés que tenés esas dos más. Sí. Yo, por ejemplo, si abro un paquete de rumba, lo termino. Yo también. No, no puedo... ¿Es entero? Entero, es entero. ¿Me lo como o me lo como entero? Yo no entiendo la gente que guarda. No puedo entender. No lo puedo entender. O sea, me llama, me voy y digo, bueno, voy a comer dos. Los guardo. Me voy a la cama. Lo que pasa es que... Y la rumba me dice... Ve acá. Ve acá. Me levanto, no tengo conducta. Me levanto y lo voy a buscar. Tranquilos. Tranquilas. Ella comienza la topadora del aire. A las cinco y media. El Club del Moro abre sus puertas un día más. Solo en la cien. Solo en la cien. Victim of Love Victim of Love You say that I could show some emotion That I've been keeping secrets From you But I can see through all these sweet jokes And all of your affection and truth I'm gonna find you and hear you scream And I shout You don't break down my protection I don't wanna look like some kind of fool I don't wanna break the heart of you I'm building a wall Every day it's getting higher This time I won't end up another victim of love I'm gonna lock up what I'm feeling inside Ain't no way you can break down the door Cause the time I've left my last song You can take this declaration of war Step right back Put on your coat and your hat A las 5 de la mañana, 15 minutos Le ponemos ganas Empezamos este miércoles juntos en la cien Con Erasure Victim of Love 24.8 La temperatura en Buenos Aires Nos espera una máxima de 32 Va a estar pesado hoy también Según el servicio meteorológico El cielo parcialmente nublado por la tarde A seguir cuidándose de los mosquitos Por favor el repelente siempre en la mochila o en la cartera Ten en cuenta que hoy hay paro de trenes Durante todo el día Por una medida de fuerza Así que no vas a poder tomar Hay que buscar una alternativa Seguimos avanzando en este repaso por lo mejor del Club del Moro Minutos no se paran De que la topadora del aire de la cien Llegue para sacarte una sonrisa Buen día Se supo que el primer cambio climatológico en la tierra En la faz de la tierra ¿Saben qué lo provocó? ¿Qué? Dios Los dinosaurios Sí, ¿con qué? Con los pedos Con los pedos ¡No! ¡Ah! ¡Porte el aplauso! ¿Cómo sabés? ¡Qué cultura general! No, porque viste que los gases generan todo... No, porque el pedo de la vaca es la capa de ozono Sí Bueno, hola El hueco de la capa nena es un pedo de vaca Cada vez que te tirás un pedo estás jodiendo el sistema Así que tenés cuidado vos en tu casa Porque es muy roquita Es muy rocivo Es el techo Es el techo, sí A mí no me van a cargar porque yo me cagué Bueno, escuchen Las flatulencias de los dinosaurios Contribuyeron al primer cambio climático de la tierra Claro, porque cagó fuego No, pero chico Dice que los dinosaurios herbívoros de gran tamaño Dice que el herbívoro era peor que el carnívoro, Marcela Y no había, ahí no había nada orgánico Genera más gases No, porque los dinosaurios herbívoros que eran los grandes, 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 grandes Los del cuello largo Los del cuello largo Comían tanta cantidad de... De verdura No, sí, de... De pasto De plantas Claro, verde, chocolate y flor De repollo A las coles Muchas coles Bueno, que eso generaba gran cantidad de gas metano Entonces cuando se cagaba el dinosaurio... Cagaba fuego Cagaba fuego Uno no tiene que generar gas metano entonces Es como la vaca que comió Menos mal que se extinguieron Ahora, el nutricionista te manda a emitir... A comer verde A emitir gas metano y vos no te lo podés tirar Esto es terrible Bueno, pero dicen que aumentó el calentamiento global El calentamiento, sí, global en el climatológico 10 grados sobre la temperatura por el pedo Claro, porque el pedo da calor El pedo da calor Es decir, ¿qué temperatura tenemos hoy? 28 máxima, 30 28, sí Bueno, si no hubiera sido por los pedos de dinosaurios Tenemos un 20 hoy Claro Chicos, es un pedo caliente Bueno, tenemos Cuando llegamos a 40 es por ellos entonces Tenemos un 30 Por esta costumbre de echarle la culpa a todos Que tienen los argentinos Pero es cooperativa Es una boluda Nos están envolveando No, 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 es un científico A todo restar el 10 grados Pero, sí, ¿hace cuánto no hay dinosaurios? Y mirá, Marcia Nos quedamos con el pedo El pedo quedó Bueno, pero el pedo queda flotando El pedo pesado Hay pedos que no se van El cambio climático actual Tiene que ver con los pedos también No, 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 no Me confunden Hay que dejar de cagarse por lo menos por un año El cambio climático actual Tiene que ver por la deforestación Por la cantidad de fábricas Por la cantidad de cosas que se hacen mal Pero la emisión de gases de las vacas también También, pero eso era con la capa de ozono Pero ¿por qué solo las vacas? Porque comen pasto Como el pasto Ese gas que se produce con el pasto En el estómago de los animales Produce justamente el gas metano Si vos dejaras de comer cheddar Y comer pasto El pedo tuyo también sería tóxico Pero sería tóxico Es más, acá la más tóxica de todos nosotros Es Anita Martínez Es vegetariana Y te rompo tres o cuatro capas para... Chico, saquenme la de al lado Por eso no viene todos los días Porque... Es una vez por... Te está cagando el clima Desde la radio Desde la radio mandaron a decir Poco, peligrosa Poco, pero fuerte Saldamente inflamable El techo de acá de Telvopor Chico, nos vamos... Pero ella va a venir los domingos Y bueno, abierto los domingos No, no, pero... ¿Qué comes vos, querida? ¿Qué comes? ¿Coles? ¿Vos sos vegetariana? Es de pedo fuerte Yo por eso no lo invito más a Polino ¿Por qué? No paso más filial ¿Por los pedos? Y claro Ahora entendí todo Es de pedo de eso Es de pedo de Polino Yo me fumo un pedo de Polino Yo también Bueno, vení Pobre ¿Vas a ser una fama? ¿Pobre Marcelo? Pobre Polino ¿Qué es un embajador? Una persona tan... Ahora nos van a levantar Es mujer Es mujer A ver, accesión portales Lo dijo Edi Termina, eh Qué corriente Después del bochorno Guille, Guille Ponerlo en las hemorroides Te va a hacer mierda Estás teniendo unos días Edi Muy arriba Lo que pasa es que hay una parte de los católogos Es una fantasía Claro Bueno, entonces el pedo del dinosaurio nos trajo hasta acá Sí No, no Entre leu, yo vi San Sí El titanosaurio Es de ahí Que es el más grande del mundo Que es el más grande del mundo Para hablar de estos temas Hoy es muy común y un problema de mucha gente, inclusive para mí, eh Te late el año ¿Sentís? El año ¿Sentís? ¿El año? ¿Eh? ¿El año o no? Te late el ano El ano No lo veía bien, lo quería ver Basta, por favor, basta Son, bueno, laboratorios La, 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 la Silu, perdón No ves un coño Acercále el cartel Todos se reían, chicos Por eso Y bueno, pero ¿Y qué querés que hagan? Sí, sí Choren Morro y dale La pojada Silu Olvídate Me muero, me muero Olvídate de las hemorroides Yo en el termino te la recomiendo Pero era vendido un montón Con eso Es mentira, no existía Era mentira Me hicieron una joda Una joda Bueno, tus antecesores Los dinosaurios Sí En un momento empezaron con Hablamos de hace 65 millones de años atrás Un toque, un toque para atrás Claro Bueno, mirá Estudiando la historia Se ha publicado un paper De una universidad en Inglaterra Que habla de que el primer cambio fuerte Que tiene el clima En la faz de la tierra Fue esto Generado por el gas metano De los dinosaurios herbívoros Estos pedos fuertes Estos pedos fuertes Digamos que cambiaron Te quiero Imagínate lo fuertes que han sido No, deben ser como truinos Le ponés un encendedor a eso Te quema el mundo Ahora, entre ellos ¿Cómo hacían? Porque uno que se tira en una mesa En un asado Un pedo de estos No, porque aparte es así Escuchá Eran dinosaurios Ellos comían mucha cantidad Ingerían mucha cantidad de vegetales Sí Y también tenían microbios Es decir, bichitos Claro, bacterias En bacterias En su aparato digestivo Claro Que volaban Y estos potenciaban el gas El gas Fermento Fermentaban el gas Limpiaron un detox Había que hacer Con nosotros nos fermenta también Ahí no había lactobacillus Y todo ese No, el famoso pedo letal No Es que hay Uno a veces Siente pedos Que decís Se lo estaba guardando Hace un montón Porque esto salió Power Este no es nuevo El pedo nuevo no tiene olor La verdad que este es un tema de mierda Perdón Imagínate el dinosaurio Pobrecito el dinosaurio Aparte tan grande Si esto fuera Es el estado normal Imagínate el tipo descompuesto Claro Con diarrea Bueno Igual Sin él es que no Pero desconfermentado Posta Ahora eructaban el dinosaurio Pero es una duda que tengo La gaba solo por atrás Por popa Por pro Todo junto A veces por los dos lados A mí me interesa saber Esta gente que dice Bueno ¿Qué hiciste hoy en tu trabajo? Le pregunta la señora Descubrí Descubrimos que el pedo de dinosaurio Nos trajo hasta acá con la capa La erosión Nos cambió el clima Bueno O sea que aumentamos Y ella orgullosa Llama a la madre Y le dice ¿Viste que no era ningún boludo? ¿Sabés? ¿Y qué hace tu papá? Mi papá analiza pedos de dinosaurio El diarrea no saurio Desmide el calor Era tremendo Pedo de dinosaurio rex Y se bañaba el dinosaurio Cuando se acostaba a dormir Y la señora estaba al lado Y hacía Y se bañaba No es culpa de la vaca Todo Claro Los dinosaurios lo hicieron primero Bueno Fueron evolucionando Sí La titanosauria que dijiste vos Sí Yo la vi entre leo Pero dice que era mujer Mi 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 Bueno Bueno Tenoosauria pedía al Papa Nicolau Sí Hay dos Muchacho Hay dos Hay uno en la ruta Y hay otro en el aeropuerto El aeropuerto es un poco más chato Una topadora que no para de nunca Hasta las cinco y media Escuchás lo mejor del Club del Moro Y luego Abrimos oficialmente el club que te recibe todas las mañanas El Club del Moro en la Hacienda Nos encontramos en la calle Yo diría Casualidad Aún conservaba esa mirada Ese garbo, ese swing, ese sham Venía súper colocada Su sonrisa si era algo especial Cuando me dio la cachetada Puso las cosas en su lugar Luego me abrió su boca Como la libertad Tomamos unas copas Y en el bar se echó a llorar El tiempo pasó Vimos ella y yo Dos en la ciudad En la ciudad Me preguntó cómo había sido Cómo fue que elegí partir Si había tenido algunos hijos Y si alguna vez fui tan feliz Le pregunté si estaba sola Ella sí Que sabía fingir Que ingenuidad no era una bobada Era el mismo montecín ahí Linda canción para empezar juntos este miércoles El gran Fito Paez con dos en la ciudad Cuando pasan 26 minutos de las 5 de la mañana Buen día a los que recién se suman Haciéndonos compañía acá a través de la radio Con 24.8 en Buenos Aires Otro día caluroso y húmedo nos espera La máxima va a ser de 31 grados Hielo parcialmente nublado hacia la tarde Recordamos que no hay servicio de trenes hoy Tenerlo en cuenta Faltan minutos Cinco minutos Para que llegue Santiago del Moro y todo su equipo Pero todavía nos queda un momento más para compartir Los impensados beneficios del sexo para el corazón Tieniendo en cuenta que la compañera Edith Armida que entró Dice que hace rato que no, 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 no ¿Cuánto? ¿Llevas la cuenta? Sí Ocho meses Uy, o sea, casi un parto Nena ¿Por qué? Ustedes sobrevaloran el sexo No, no No es tan importante No es nada más Este es un grupo muy, muy, muy Casi lo hace mucho Regalamos en el Club del Moro La casita de Edith Los premios de Barraza ¿Por qué no soñamos? No, chicas, si andan los servicios Dante la araña Hashtag Club del Moro hasta las 10 Por favor, pásenme una lista de los que participan por ese premio Llámalo ahora al 11-3700 Pero te deben escribir por Instagram Sí No te quiere nadie Más de uno te quiere soplar la paponia No se engaña ella, yo creo que sí No, no, te lo juro por mi Es una postura No, si llegaste acá con... Te lo juro por esta Viste que todas las minas que están así tan buenas dicen ahí, no tengo nada Buenas, chicos, soy grande Yo tengo un problema que me auto-percibo joven No, no Viste Vos sos joven No, sos espectacular ¿Cuántos años tenés? Edith, no lo digas porque... Escucha, es más grande que Virginia Estás bien, estás bien Es más grande que Virginia Es grande hermano Nos acabamos de enterar con Fernando Carlos Que una amiga nuestra sale con un hombre de 72 años No, pará Y todo lo contrario, la fasolo está comiendo bajo 40 40, claro Yo veo a los de mi edad y digo, usted ha hecho pelota ¿Me entendés? O sea, entera O sea, vos decís que los que nos miran a nosotros piensan lo mismo a nosotros Los de 35 están hechos bolsa Yo pienso que nosotras, Marcela, vos y yo, por lo menos estamos bárbaras No, pará Fuera de jodas, vos estás muy bien Están re bien Muy bien Igual Marcela no... ¿Y ahora cuando empieces a entrenar? Un 40 No, Marcela no entra en los cánones porque Marcela está muy buena Menos de 40 también puede eso No, Marcela es algo de... Está más allá A mí me llama la atención porque mi hijo me dice, mamá, mis compañeros Soy tema de observación de los compañeros Marcela No, pero dice que... Porque aparte digo, tampoco difunda... Sí Milfe, la traducción sería la mamá que se la quieren... Pero le digo, Juan Cruz no diga la edad Porque... Claro Ya la sabe todo, porque dice, mi mamá... No pueden creer que vos tengas esa edad Nadie puede Para que tengamos un mensajito a varios de los oyentes Buen día, Club del Moro Mirá Qué premio Yo quisiera participar por la casita de Edith Ahí está, mirá Edith Un beso en la radio, súper bien, todas las mañanas Bueno, ¿cómo se llama? Nos vamos de a poco, nos vamos de a poco Sí Así como regalamos la vivienda roca de tres habitaciones No sé cuántas habitaciones tiene esta casita Bueno, depende Tiene sótano esa casita Esa casita tiene altillo Es un monoambiente amplio y tiene fondo Con fondo, un pH Casa de chorizo Y en el fondo Concepto abierto Open concept Claro, ganate una casa de vivienda papoña Bueno, a lo largo de la semana tenés que ir haciendo los deberes Porque vamos a regalarlas Casas de vivienda roca divina y además la casa de Edith Qué lindo Sí, que está a estrenar, ¿eh? Casi, casi a estrenar Son otros deberes los que tienen que hacer para ese sorteo Bueno, deberes al fin Bueno, la nota que me traen acá los de producción que son malísimos Son los impensados beneficios del sexo para el corazón Para resumir, dicen que si una persona tiene una actividad sexual buena ¿Diaria? No sé si diaria Diaria no sé Pero sí Ponerle tres, dos, tres veces por semana Regular Regular Ayudaría al funcionamiento del corazón Mejora el sistema cardiovascular Así que hacerlo hace bien, chicos Bueno, pero... ¿Qué decir? Bueno, pero podés compensar con otras cosas Sí, mira una película Te comes un balde de pistacho El canje Los canjes Ah, lo bien que me hacen los canjes, chicos A mí que si me invitan, yo te voy Te dan vida Me dan vida, claro Escúchame, una copa con un traguito Me excita un poquito más, te digo Hoy, hoy No está mal Qué triste la vida Qué fea Qué fea Qué vida fea No, pero si yo soy feliz Con un trago Claro, y ya estás feliz Sí Bueno, próximamente entonces en el Club del Moro Te regalamos una casita de dip Casi, casi trenar, casi, ¿eh? Qué lindo Parece, pero no es nueva Sótaro y altillo tiene Mucho fondo Solo la fachada Tiene humedad Pero hay que hacer una recortadita de frente Sí, un jardinero Un merecimiento Escuchá ahora La música que viene Siento que me quema la piel Martina Flores La decepción Me hace volver una y otra Al Andrés A cualquier hora Éxito a la vista Estoy perdido en la ciudad Martín Oliver Perdido en la ciudad Canciones con futuro En la cien punto com punto ar Noventa y nueve nueve La cien El Club del Moro Hasta las diez de la mañana La topadora del aire te despierta Y acompaña en la cien Un, dos, tres Un, dos, tres Estamos con Santiago Estamos por arriba Son mis favoritos Mi mejor equipo Yo lo necesito Estamos con la radio Estamos por arriba Son mis favoritos Mi mejor equipo Yo lo necesito Un, dos, tres Con el Moro Un, dos, tres Estamos por arriba Un, dos, tres Un, dos, tres Estamos con el Moro Bueno, un día como hoy Nacía Mario Sánchez Los pajaritos Los pajaritos Qué lo que hizo por ese hombre Pero qué talentoso Santi Él era el ladero De la rea Rapidísimo Yo me acuerdo De que era chico Estaba en todos los programas Por lo menos los programas Que se veían en mi pueblo Estaba él Y siempre decía Los pajaritos Y decía No, por favor Otra vez los pajaritos Es que tenía un tono Muy, muy así Con otro pajarito Otra vez Compañera de colegio Con los tordos Que vienen a ser Los médicos de los pajaritos Que habrán salido por ahí Con algún Qué difícil Extrapolar el humor Con el paso de los tiempos A la época No, en los últimos 20 años Todo evolucionó Y fue para un lugar Que es muy difícil Que veas cosas Que veas hoy Y Te hagan reír Sí Y mucho más Si son políticamente incorrectas Que te hacen reír Pero no te puede reír de eso Al medio Imposible Pero el otro día veía cosas de Gazaya Por ejemplo Muy de vanguardia Pero eso sería un escándalo Eso Sí Y a los Gazaya Viste con un Urdapillete y Tortones De la golpeada Para mí fue De lo mejor Que tuvo Antonio Sí, pero hoy no podría salir Al aire Habría mucho Habría mucha polémica Mucha Hay un Seguramente te habrá venido por Instagram Esos pequeños Hay pequeños clips Que rescatan Sketch De ese momento Con Gazaya Urdapillete y Tortones Que vos decís Claro Muy violento Muy gracioso Igual a mí me sigue causando gracia Aparte puesto las mujeres también Sí, claro Mujeres violentas Mujeres agresivas A mí me siguen causando Es increíble De la deconstrucción Yo me voy deconstruyendo Un montón de cosas Hay algunas cosas Que todavía me cuestan Viste Si bien yo me cuido Porque trabajo en medios de comunicación Pero hay cosas que todavía me cuestan Que me siguen causando gracia Pero para la mesa Estamos con mujeres Que son humoristas Un día escuchaba a un humorista Que decía El humor es humor Sí Lo que pasa es que el humor es código también Y hay que ver Qué elegimos para ver Porque Si yo elijo ir a ver un espectáculo De humor negro Y yo voy a ver eso Lo que pasa es que no hay forma De hacerle reír a una persona Con lo que no le gusta reír Por eso Pero si yo voy a buscar Si yo busco eso A mí lo que me parece muy vil Que se hace mucho ahora Es sacar las cosas de contexto Ah, sí O es cuando juzgan a alguien A un artista por algo que dijo O hizo Hace 20 años Claro O hace 15 años Si vas a Frenchelado Y le pones lo de la nena Pero en la época de la nena Era todo así Por eso que el humor No se puede ver en retrospectiva Por eso Se puede analizar en retrospectiva O sea, lo que Aparte acompaña las épocas El humor que hay ahora Seguramente lo van a ver Dentro de unos años Y se va a decir Qué horror Qué grabado Claro, hay que analizar En el contexto que se dio Acompaña el crecimiento De la sociedad Sí o sí O sea, te das vuelta Y no puedes juzgarlo al medio Para mí fue el más grande No lo puedes juzgar ahora Porque es una vara incorrecta Absolutamente incorrecta Y no hay una fruta Que te haga reír Hay una verdura Que te hace llorar Que es la cebolla La verdura que te haga reír No hay O sea, vos te reís Con cosas que te reís Pero para mucha gente También, viste Va a ver un espectáculo de humor A mí me encanta Cuando vas a ver un espectáculo de humor Porque vos pagás por haber algo Que sabés que vas a ver Vos estás poniendo Lo que vas a ver Sí, un código Ahora, eso cuando lo suben Lo sacan de él Lo suben a redes Claro Es tan choto hacer eso Posible Porque hay una tradición ahí Porque no es que eso está hecho Para Lo popular No, no, no Para que lo vea cualquiera No, claro Pues es un código Esa visión Es muy benévola Para lo que es la sociedad de hoy O sea, la sociedad de hoy Descontextualiza todo Para hacer pelota algo Te debe pasar a vos Con el programa que estás haciendo también Sí, total Te dirán miles de cosas Y dices Pero cómo puede ser Que me juzgues con esta vara Si en ese contexto es distinto Total, sí Pero bueno Es un poco parte de esa sociedad Que tenemos que crecer En ese aspecto también Bueno, yo decía el otro día Que el día que se fue Isabel Gran Hermano Le gritaban a abuela Como un insulto Sí Y yo digo Esto como se ve En 10, 15, 20 años Van a decir Mirá A una señora Porque a tal edad Le gritaban Como si fuera un pecado Y eso hay que elaborar Más allá de las cosas Que había dicho ella Obviamente, ¿no? Pero digo Cómo todo Cómo todo tiene un momento En una época Pará, estaba bastante buena la abuela Está bárbara Una bomba Aparte de una diosa Pero te quiero decir Que como cada época Tiene sus códigos Y cuando vos los sacás de ahí Yo el otro día hice un ejercicio Los sábados a la noche Un día un amigo me dice Poné a volver Estaban dando rompeportones ¡Oh! No, chicos Era No, no, no Es imposible En ese momento Ya era escandaloso Pero viste que en los 90 Estaba como todo permitido Era como vulgar Era vulgar Pero nada más Claro, era vulgar Pero no era censurable No era censurable Hoy en día Pero ni una línea Se puede dar A lo mejor yo pienso A lo mejor estaba mal también Pero desde A lo mejor no había que reírse de eso Pero Pero En ese momento Pero eso lo hicimos hoy ¿Y cómo es eso? Pero a lo mejor A ver Hay un sketch que pasan en volver Yo veo mucho volver De hecho El Palacio de la Risa Este en volver, sí Anoche comí mirando Yo fui extra En el Palacio de la Risa ¿Serio? A las nueve está Mi viejo no miran Bueno, yo lo veo todas las noches Y cuando vuelvo a casa Después del teatro de la G Pum, pongo Hay un sketch de Fontoba En peores nada Que pasan en volver Sí Y Fontoba despedazaba un pavo Que era como un pollo Pero decía un pavo Y había una vez Que llamaba Alejandra Roth Al lado Y cada vez que él tocaba el pavo Y despedazaba el pavo La mina mostraba la cola Sí, peores nada Era Era Entonces yo digo A lo mejor esto nunca debió ser gracioso Bueno, Gisbos Era picantísimo Era re picante Pero es como decían ustedes Pero te causaba ¿Vos te reías? ¿Te causaba gracia? No ¿En aquella época te causaba gracia? No Entonces el problema no era Si el humor estaba bien o mal A lo mejor no tenía gracia No te reías, te causó gracia Claro, ese humor así machista Nunca me causó mucha gracia Pero El tema es que cuando algo te causa gracia Si te reís Está bien Pará, Costi Los Los Chistes de Corona Uf Bueno Yo nunca en mi vida vi Más machista Más misófilo Más homofóbico Yo fui a hacer un día un evento Hace muchos años Nunca nadie me hizo reír así Bueno, yo hice un evento con él un día Y no podía creer La grosería y la borrería Que decía Con una gracia y un oficio Que no lo vi en mi vida La persona que para mí Del ambiente de la revista Ha sido más Haya debido manejar mejor al público Era un tipo Impresionante Hay uno ahora que lo imita Con muchísimo éxito Y hace lo mismo Pero con una cámara Pero yo trabajé con él Se ponía atrás del telón Iba espiando a la gente que entraba Iba diciendo barbaridades de la gente que entraba Pero nunca Nunca personal No es que se reía de voz Hacía algo muy difícil Que era Hacía como Mira esta vieja puta Cómo me mira No le caía mal a la gente No le caía mal A mi vecino Que no había lo invitó Cualquier cosa Lo invité al teatro A verlo a Corona Lo sentaron en la primera fía Y le empezó a decir Mirá el Mirá el El viejo puto Que se pintó las cejas para venir El viejo puto Con las cejas pintadas Yo Yo esa función fui Y dije Este hombre no va a querer venir más Salgo Chocho A mi me causaba Yo soy de las personas que veo Si veo peores nada O veo los sketches de Olmedo Me causaban gracia Y quizás hoy todavía me siguen causando gracia Pero también porque están dentro de un contexto Digamos Vos vas a ver a Corona Y vas a ver a Corona Y no es que en la mitad del espectáculo decís Ay no yo me voy a ir porque el hombre es un guarango No por eso Pero claro Eso cuando lo extrapolás Y lo sacás de ese contexto Ay cagaste Mirá Por ejemplo A Maju yo la conozco mucho Yo sé que le puedo hacer un montón de cosas Y puede haber un ida y vuelta Que no puede haber con otra gente Pero sé que es con ella Claro A lo mejor lo mismo que le digo yo Si lo hizo otra persona A ella le cae mal Sí Por eso el humor es código siempre Sí Y es contexto Es decir ¿En qué contexto vos vas a escuchar eso? Cuando vos ese chiste Ese gag Lo sacás Y lo pasás O lo traes 15, 20, 30 años Lo traes a hoy Lo pones en otro contexto Y lo analizás Puede ser una locura Imposible ¿Cómo la gente se puede reír de esto? Para un sketch de Gazaya Sí Una mujer Lisiada En una silla de ruedas Con un vínculo con la hija Bueno Y la gente se ríe de eso Y vos lo ves Y si esto es una obra de arte Lo que está haciendo Bueno Cuando vas al teatro Ese sketch me parecía una genialidad Y hoy me sigue pareciendo una genialidad Bueno Pero por ejemplo Pero no lo podrías hacer Hoy si se hiciera Hoy es un escándalo Hoy es un escándalo Porque dirían Se ríe de él Claro No sé Porque estamos hablando de Soledad De Soledad Bueno Marta Marta Bueno Bueno, no sé Yo creo que Gazaya justamente es una isla Claro Pero él fue un genio Claro Porque hablando de la maestra De la empleada pública Sí, pero lo vemos como algo así Esto ya pasó Ya se hizo No es que es ahora Es como que nos calma Escuchaba humoristas en Estados Unidos Se hace humor muy fuerte Sí Muy fuerte De hecho hay un programa Bebé Que lo veíamos nosotros El Roasted Sí Claro El Roasted lleva una figura Una primera figura Sí E invitan a personalidades humoristas A que le digan barbaridades en la cara Grossa Claro Entonces suponete Sientan a su accionegger Sí Y pasan 30 figuras humoristas Que le dicen barbaridades en la cara Pero barbaridades Fuerte Grocería Fuerte Chiste de todo tipo Y clase de humor Y eso se cagan de risa Pero hay códigos Hay códigos Pero hay un código Bueno y es lo que pasó La vez pasada en la entrega El conductor de la entrega De premios que los llaman Y bardean a todos los invitados Que están ahí Les cae todo como el traste Le ve la cara de los artistas Y pasó con la Taylor Swift ahora Con un montón El tipo El monólogo que hizo Fue empezar a bardear A todos los que estaban ahí ¿Recuerdan de John Rivers? Sí Bueno Claro Nosotros a veces con Santi Nos mandamos cosas a John Rivers Pero no Pero era John Rivers Claro Eso también tiene que ver Hay que ver quién te lo dice Bueno pero es como Él dice Si vos extrapolás Y lo llevas a otro lugar Es un horror Si vos llevas algo Con lenguaje muy adulto A las redes Y lo ven chicos Sí es condenable No sé Es cuando me Se hacía mucho Cuando se hacía infama Grababan pedacitos De la obra de teatro Y decían Mira lo que dijo Taylor en el teatro Claro Sí Bueno Juicios Es un horror eso Porque en el teatro En ese contexto Con esa gente En ese momento Eso está hecho Para ese lugar Claro Cuando vos eso Lo subís a YouTube Es un escándalo Claro O por ahí O por ahí Cuando hay cosas Que vos hiciste Y dijiste Hace 30 años Y sí Obviamente Porque el mundo Es otro El mundo Es otro Y aparte Está el tema De la corrección Las miradas No se opina De los cuerpos De los demás No se opina De las cuerpas De las cuerpas De las cuerpas Y eso Es muy difícil Igual me gustaría Escuchar a todo el mundo Fuera de En Gran Hermano También eso Yo siempre que Hablo Hablas Trabajas en Gran Hermano Y estás en el programa Más visto La televisión Entonces dicen Ustedes defienden La violencia Ustedes defienden La cosa Le digo Loca Hay que estar 24 horas Con una cámara Hay que ver Qué decimos Si vos te dedicas Al humor Cuando nadie nos ve No es gracioso Entonces si tenés que ser Muy políticamente correcto No es gracioso Nada No te podés reír De nada Fue muchas cosas De debate también En la mesa De los humoristas Cuando hacíamos programas O hacemos programas O pensamos para hacer programas Qué decimos y qué no Y los que más Están preocupados Son los varones Tipos Y sí Tienen pánico De la cancelación Y yo siempre digo Como mujer Digo habilitate Porque va a haber un momento Donde te vas a tener Que poner una parrilla Con respecto Si no no podés hacer nada No podés hacer nada Y también la gente Necesita reírse O sea Y de lo cotidiano Y lo cotidiano No es perfecto Es absolutamente imperfecto Tu realidad La mía La de todos Es imperfecta Que tipo está tomando El bondi ahora Igual creo también Que venimos de ya Muchos años Como que estamos Demasiado para el otro lado Muy pasados En algunas cosas Claro Me parece que el humor Salva Y nos hace falta Reírnos un poco más Reírnos un poco más Reírnos un poco más Reírnos un poco más Lease no by the way And I got here I was crying When I met you Now I'm trying To forget you Love is sweet Misery I was crying Just to get you Now I'm dying ¡Suscríbete al canal! 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 pantalón, a mí no me ha pasado eso Santi es igual, yo lo conocí así yo, 11 placares ya cambié a mí me da como una bronca, viste cuando voy a un lugar, yo soy medio y el medio no me entra pero hay mucho desfasaje de talles también los talles acá están mal, el M no es M el L no es L el S no es S bueno, ¿qué les hace subir la serotonina a ustedes? ¿qué los pone felices? porque entrenar no el chocolate, el helado, todo eso me lo hace comer y chupar a mí hacer compras me gusta mucho lo disfruto, hasta soy de acompañar a alguien cualquier cosa va de canje, igual ella no compra pero por ejemplo, si viene Marcela me dice, este fin de semana me quiero comprar un patate ¿quieres que te acompañe? y voy y me pone bien también, disfruto de la compra ajena, entiendes entrar a un lugar y yo me siento o sea, lo disfruto a mí sabes que me hace muy feliz me encanta cuando alguien desea mucho algo y lo puede comprar porque me hace comprar un auto una moto, una bicicleta, algo a mí también y te la vienen a mostrar y me dicen mira, y a mí me encanta yo me hace muy feliz yo te acompaño te acompaño me gusta te acompaño vamos, yo te acompaño me encanta, yo soy muy de la compra virtual y me di cuenta la bolu compra la bolu compra que hay, tengo unas cosas que les voy a pasar después porque la verdad que encontré un lugar que tiene unas cosas una cantidad de pelotudeces que decepcionan la vida ahora me voy a comprar una goma que va en la puerta en el horno ¿para qué? para no quemarte los brazos cuando cocinas ¿viste la rejilla del horno? ¿no? ¿sabes cuál es una gran bolu compra? el zócalo para la puerta bueno, además porque eso te ayuda a ahorrar energía para que no entre el calor y no entre el frío después y la mugre también hay mucha bolu compra ni la mugre a vos que te gusta tanto la bolu compra ahora hay unos chinos ¿viste? los chinos grandes cerca de mi casa en la avenida de Rivadavia en Caballito hay un chino grande grande, que tiene de todo que tiene de todo la cantidad de pavadas qué sé yo escarpines para ponértelo en el para descomprimir para que los pies estén más frescos entonces los metes en el freezer y la sacás y te pones buenísimo todas esas pavadas me gustan a mí amo, amo ayer encontré una hay máscaras para los pies también máscaras para los pies máscaras para los codos para cualquier cosa para codos quiero para codos eso soy de comprar los chinos te meten cosas que vos decís yo necesito esto y no sé después te hacen necesitar cosas porque digo me hago un día de espancas después nunca llegás no tenés el tiempo pero también descubrí que me produce mucha satisfacción llenar el chango entonces ayer es difícil ahora si pero ponemos puse un par de cosas después después la saqué no puse cancelar compra dije ya está llenar el chango yo pensé que físicamente en el super no, no virtualmente lo hice yo también lo hice y dije esto está muy bien porque compro pero no compro claro eso es divertido pero haciendo eso al día siguiente o a los dos días no te dicen hola Maju completa tu compra y a lo mejor te ofrecen algún tipo de escuela ¿sabes dónde me pasa? cuando compro comida que por ahí lo dejo ojuetes sexuales Marcela cuando hacés tu pedido con bachas comestibles tu compra espera dos horas ponele le pasa el otro día y sigue esperando la compra Marcela no te olvides acá está no pierdas la oportunidad y te vuelve el changuito lleno bueno chicos ya sabes para ser más feliz entrená esto es el club del moro y hasta las 10 de acá no se mueve nadie venga vos te vi ¿qué estás haciendo? quietito oye el club del moro la mañana de las 100